En duelo de poder a poder, los halcones Universidad Veracruzana B se impusieron en tres dramáticos sets de 25, 22, 22, 25 y 18, 16 a Mundo Voli para coronarse en categoría de primera fuerza varonil de la Liga Municipal de Volleyball de Jalapa, equipo que tuvo como uno de sus baluartes a José Yepes quien dijo. La verdad es que sí, o sea, venimos desde abajo, no calificamos en una buena posición en la tabla general, pero pues ahora sí que revivimos como el ave fénix, ¿no? De las cenizas y pues aquí estamos coronándonos campeones. Yepes sumó puntos importantes para los plumíferos en un torneo donde cumple con su etapa estudiantil, por lo que se mostró emocionado. Como yo ya salgo de mi facultad, yo voy también a la licenciatura en medicina, o sea, me voy con un grato recuerdo de lo que fue mi paseo por la universidad y pues no como cerrar con un broche de oro, no como es este triunfo, no sé qué más decir. En segundo juego celebrada en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, los halcones UVA se adjudicaron el tercer lugar de la máxima categoría al superar en dos sets de 25-20, 26-24 a caras uno. Este jueves a partir de las 21 horas en el gimnasio del Foviste los partidos por el título de primera fuerza femenil entre halcones UVA y Universidad Anáhuac, en tanto que definen el tercero, el de tercera, fuerza, ángeles y motolinía, después la premiación. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.